El majestuoso Quetzal. Durante la época prehispánica, el Quetzal formaba parte de la mitología mexica asociado con el dios Quetzalcoatl y en el caso de la maya como Cuculcán. Ambas deidades manifestaban la representación de la serpiente emplumada por su apariencia exótica y equilibrada. Incluso en nuestros días se caracteriza por una belleza pasible, la cual se debe a sus ojos pequeños inundados de color negro, su cabeza adornada por un breve penacho y un pico de color amarillo intenso. Además, los machos exhiben un plumaje de espectaculares tonalidades rojas, naranjas y amarillas en su pecho, azuladas y esmeraldas en el resto del cuerpo, y una espectacular cola formada por cuatro plumas que pueden medir hasta un metro de largo. Lamentablemente, esta ave está amenazada por la pérdida de los bosques de niebla, así como por la cacería y el tráfico ilegal de especies. Lamentablemente, esta ave está amenazada por la pérdida de los bosques de niebla, así como por la cacería y el tráfico ilegal de especies. Lamentablemente, esta ave está amenazada por la pérdida de los bosques de niebla.